Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea, es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. ¿Y os acordáis que ayer subimos la fecha de la nueva temporada? Pues no, no es esa. Parece ser que alguien mintió, en este caso es Xbox, ¿vale? Xbox se equivocó, la liaron por un día, pero no. Igualmente, el que sí que se ha equivocado ha sido Rainbow Six Age o Ubisoft, como queráis llamarlo. ¿Vale? Por el hecho de que han anunciado muy discretamente cuándo sería la nueva temporada. Y es el día 8 de marzo, es decir, mañana. Se suponía que iba a haber venido el día 9, como ya se dijo, por Xbox, ¿vale? Por esa fiestración y tal, pero no. Justamente hoy ha puesto por aquí, en este caso, Hipotecas, que es alias Pengu, ¿vale? El pingüino de toda la vida. Dice Ubisoft anunció discretamente que el lanzamiento de la nueva temporada sería el día 8. Esta página de aquí que estás viendo es la oficial, ¿vale? Tal cual, o sea, es un post que han puesto. Y esto lleva, os digo, este post lleva desde hace mucho tiempo, pero intuyo que lo habrán editado, ¿vale? Porque esto, si os dais cuenta, lleva desde el día 25 de febrero. Cosa que, en su momento, nadie vio, o mejor dicho, no es que nadie lo viera, sino que esto antes no estaba, ¿vale? Por lo que han tenido que editarlo y ponerlo nuevamente encima. Ahora bien, ¿por qué Ubisoft no ha dicho públicamente aún que la temporada es mañana? No lo sé. Son un poco, entre con muchas... Oye, es que iba a decir, iba a faltar ya el respeto, así que mejor me callo. Pero bueno, digamos que no son tan útiles como deberían, la verdad. Dice para que hace dos días, SitchGigi, que es una página bastante buena, ¿vale? Vamos a decirlo así, simplemente un resumen grande. Dijeron que vendría a partir de la semana del día 14, es decir, la semana del día siguiente. ¿Por qué? Porque de normal, para la gente que no lo sepa, suelen haber anuncio de la temporada, ¿vale? De que vendrá el Rebel tal y cual. Luego son unas tres semanas de T.S. y luego ya es la temporada. Pues bien, según esa teoría, que la teoría siempre ha sido así hasta ahora, ¿vale? Tendría que haber venido la semana del 14. ¿Qué es lo que ocurre? Que no. Justamente es el día 8. ¿Por qué? Porque sí, ¿vale? Igualmente, Rainbow Six Siege actualmente no ha dicho absolutamente nada, ¿vale? O sea, vamos, si queréis, al canal oficial de Rainbow Six. Y vamos a ver que no hay absolutamente nada por aquí. Justamente es este de aquí. Vamos a ver que su último anuncio es del día 4 de marzo para anunciar de que había problemas de los servidores. Sin más, ¿vale? Pero antes de eso no había absolutamente nada. Dicen por aquí. Dice, realmente, por cierto, bueno, ahora que en cuanto esto talusca, por cierto, una cosa que quería decir es que, vale, en Xbox han dicho que era el día 9. Una de dos. O se han equivocado y han mentido con la fecha o se retrasa en consola. Porque me parecería muy raro que en este caso eso fuera así, ¿vale? El tema de que se sepa que es el día 8 y Xbox lo ponga anunciado el día 9. Sería bastante feo el detalle de que se retrasara para consolas, la verdad. Por el hecho de que, si de por sí ya es una tocada de huevos, vamos a decirlo así más finamente porque voy a decir algo peor. El tema de que te retrasen prácticamente un año el tema del cross-play y el cross-progression, ¿vale? Encima de que tengas la temporada un día más tarde es como, wow, ¿vale? Igualmente, no creo que se retrase, sinceramente. Es decir, no creo que se retrase para consolas. Simplemente, pues, han tenido ese fallo. O a saber, pero no sé en qué momento alguien pone el tema de la fecha y la pone mal, la verdad. Si no estás seguro para qué la pones. No sé, es algo bastante raro. Pero bueno, dice por aquí nuestro amigo Hipotecas, alias El Pengu. Dice, realmente espero que algún día Ubisoft revele los lanzamientos de nuevas temporadas con un poco de anticipación para generar entusiasmo y para que las personas puedan planificar en torno a ese día. Lo que le dice, los creadores de contenido y los jugadores regulares no tienen ni idea ni de nada, ¿vale? Porque obviamente cuando tú tienes este anuncio, que literalmente no ha sido ni un anuncio. O sea, se sabe gracias a personas que lo han visto, punto, ¿vale? No que Ubisoft lo haya puesto de manera oficial en sus redes sociales, en ninguna, ¿vale? Me parece una castaña, vamos a decirla así finamente, por no cagarme en la madre de todos ellos, la verdad. Que tenga que estar pendiente todo el día a filtraciones para enterarme de cosas oficiales. Porque es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, de manera oficial Rainbow Sixth suele anunciar las cosas con un par de horas de antelación. ¿Vale? De hecho, ¿has visto el mensaje de antes o el anuncio de antes que he dicho de que los servidores habían fallado, bla, bla, bla? Pues ese anuncio que habéis visto vosotros ahí, ¿vale? De que los servidores de Rainbow Sixth se habían caído tal y cual. Ese anuncio, para que vosotros lo sepáis, lo pusieron 3 horas, 4 horas después de que pasara, ¿vale? Y dijeron, para solucionar esto vamos a dejaros 24 horas de un bus de chapitas tal y cual. ¿Sabéis con cuánto realmente lo pusieron eso? ¿Vale? Si el bus era de 24 horas, lo anunciaron cuando quedaban 16. Es decir, tío, no hacéis bien las cosas. ¿Por qué hacéis siempre esas mierdas de cosas? ¿Vale? Porque siempre hacen lo mismo. O sea, siempre anuncian las cosas con un par de horas de antelación. Coño, anúnciamelo una temporada antes, anúnciamelo una semana antes, anúnciamelo, yo qué sé, 3 días por lo menos, 4 días. Tampoco te he pedido mucho. Creo que la temporada pasada o una de las anteriores sí que es cierto que avisaron a lo mejor con una semana de antelación. Y es en plan, hostias, gracias. ¿Qué es lo que haces con avisar un tiempo antes? No literalmente con 12 horas de antelación. Lo que haces es que la gente que quiera probar tu juego, haga planes para jugar a tu juego. ¿Por qué? Porque lleva una semana de antelación sabiendo qué fecha es. Ahora, la gente que para mañana tenía planes. Yo, por ejemplo, gente, a nivel de creador de contenido, yo estaba con el tema de la vida del cobre, ¿vale? Con la serie de la vida del cobre y me quedan todavía unos 4 o 5 episodios. ¿Y ahora qué hago? Me los como con patatas. Porque, claro, yo tenía previsto que fuera para la semana del 15 al 21, ¿vale? Por tema de fecha sería para esta semana. ¿Ahora qué hago? Tengo que publicar todos esos vídeos en la nueva temporada. Cosa que no me gusta por el hecho de que no tenía pensado hacer un la vida del cobre. En una temporada hay que pasar a otra, ¿vale? Es una castaña, gente, lo digo. Igual que la gente que tenía pensado jugar de primeras en la nueva temporada, igual ya no puede porque, claro, había hecho planes para la mañana y para qué tal. Chicos, me parece una tocada de huevos, la verdad. Y a ver si Ubisoft se ya da cuenta, sinceramente. Por mí, lo digo así, a la persona de marketing que lleva todo esto, yo la he despedido a tomar por culo. Lo siento mucho, pero lo que tú no puedes hacer es que un juego que lleva tantísimos años, que cada vez va peor, encima lo trates de esta manera. Es en plan, chico, dale vida. O sea, lo único que tienes que hacer es meter hype al juego. No creas nada de hype o no tienes ningún tema de marketing si literalmente no anuncias el juego. O sea, no anuncias la nueva temporada. O sea, una temporada tan gorda como es esta, como es la que va a cambiar, en este caso, el futuro de este juego, tal y cual. No anuncias ni 12 horas antes. Tío, es que he de tener poca vergüenza, la verdad. Yo te digo en serio, soy un usuario normal de internet. Coño, sé hacer mejor tu trabajo que cualquier persona que ha estudiado literalmente para eso. No me lo voy a creer, la verdad, no me lo creo. ¿A qué clase de trabajadores tenéis ahí para que literalmente pongáis el anuncio por una página que sí, es vuestra, es oficial, pero que no habéis dicho nada oficialmente por donde la gente lo ve? Porque ¿quién se mete en el Ubisoft este? ¿Quién se mete en la página de Ubisoft? Que no tiene sentido ninguno, gente. O sea, es que me cabría este tipo de cosas porque es normal. Y ya no solo como usuario y como jugador, sino más bien como creador de contenido que me preparo la serie y me preparo los vídeos para luego comer menos con patatas. Chicos, hay que hacer bien las cosas, no me jodas. Yo te digo, yo soy una persona que da oportunidades siempre y cuando se merezcan. Pero chicos, llevamos años, años y años, temporadas. Llevamos creo que son 48 temporadas, si no recuerdo mal. No podéis anunciarlo días antes, semanas antes. No, 12 horas antes. Y tampoco, porque bueno, si esto es mañana día 8 de marzo, ¿cuándo lo vais a anunciar públicamente? Mañana una hora antes, como hacéis de normal. O mañana dos horas después de que haya salido la nueva temporada, como hacen de normal. Gente, en fin, qué cabreado estoy con esta gente, te digo en serio. Es que por culo me dan, tío. Te lo juro, cuando mi trabajo depende de lo que hagan los demás o del trabajo de otros y encima el trabajo de otros no lo hagan bien, me da un por culo que te cagas, la verdad. Sé que Ubisoft verá esto, sé que tal, pero es que chicos, no me jodáis. Podéis hacer las cosas bien de vez en cuando. Es que, canelita, y te digo, me quema porque es en plan, tío. Y si yo para mañana tenía ya planes hechos, porque es más que normal. Tengo mi vida, tengo mi tal. Este es mi trabajo, sí, pero hostias. No puedo estar esperando aquí a que, ¿sabes? No lo sé, sinceramente. Gente, me despido. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Qué opinas al respecto de que sí, mañana es la nueva temporada según Ubisoft, aunque lo dice sin vagino porque, joder, pues a ver. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? De que avisen siempre con tantísimo tiempo de antelación. Estoy un poco ya hasta Pipu, ¿vale? Hasta los caramelos, la verdad. Gente, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. 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 Gracias por ver el video.